Recuerdo la tarde en que te conocí, el sol brillaba más que antes, entramos por la puerta grande con el mismo amor, nos dimos beso a beso, esa gran pasión. Tus manos merecían todo, la sed del cielo tenía todo, éramos tu religión. Y a poco la luz, sin saber si quisiera, nos faltó el valor para salvar la idea. Que no sucedió, no alcanzo a entender, pero algo falló, esa es la verdad. Nunca imaginé que este amor fuera a terminar. Vivociendo y mal, 날guardo y libertad, algo que se da, una sola vez, cuando se ha querido, con el mismo corazón. Corazón Vivo, viento y mar Juego y libertad Algo que te da Una sola vez Cuando se ha querido Con el mismo Corazón Cuando se ha querido Con el mismo Corazón